Si es posible, pase de mí este vaso En tu tiempo de grandes puertas y conflictos Si crees lo que mi palabra está diciendo Esto es lo que digo yo Soy tu Dios y estoy contigo Es para mostrar mi vida en ti Algunos por las aguas y por el diluvio Otros por fuego pero todos por la sangre Corre por el premio sin compromiso Acaba la carrera, tu premio es Cristo Corre por el premio Oh Señor, corre por el premio El diablo vendrá a moverme de mi lugar Y yo sé que mi Dios luchará por mí No diré ninguna cosa, hago casos Y estipo preciosa, mi vida para mí mismo Acabo mi carrera, poco soy la que recibí del Señor De ti, fijo de su gracia y su amor por mí Doy gracias por su gracia Soy tu Dios y estoy contigo Es para mostrar mi vida en ti Algunos por las aguas y por el diluvio Otros por fuego pero todos por la sangre Corre por el premio sin compromiso Acaba la carrera, tu premio es Cristo Corre por el premio sin compromiso 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 No diré ninguna cosa, hago caso Y es tu voz preciosa, mi vida para mí mismo Acabo mi carrera como yo, la que recibí del Señor Es típico de su gracia y su amor por mí Doy gracias por su gracia Soy tu Dios y estoy contigo Es para mostrar mi vida en ti Algunos por las aguas y por el diluvio Otros por fuego pero todos por la sangre Corre por el premio sin compromiso Acaba la carrera, tu premio es listo Corre por el premio, oh Señor Corro por el premio Soy tu Dios y estoy contigo Es para mostrar mi vida en ti Algunos por las aguas y por el diluvio Otros por fuego pero todos por la sangre Corre por el premio sin compromiso Acaba la carrera, tu premio es listo Corro por el premio, oh Señor Corro por el premio Sin compromiso corro por el premio Sin compromiso corro por el premio Nuestro premio Que es Cristo Aleluya, aleluya Gloria al Señor Las hermanas del tabernáculo Las hermanas ancianas Gloria al Señor Aleluya Gloria al Señor Agradecido estoy Amándome despierto Y el diablo me dice Que no soy la novia Que no voy al cielo Que no estoy capaz Mira lo que has dicho Mira tus errores Amo a Dios Con la sangre que es mi amor Y el camino Con tu corazón Se va a morir Que no soy la novia 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 Con la voz del sol En fin De pronto salemos Que no soy la novia 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. Yo no sabía que Dios ya había hecho eso para mí, entonces Él me halló, limpió y me llenó. Admirado estoy porque Él realmente me amó, indigno. Soy tan indigno de tal amor y misericordia. El precio que pagaste en el Calvario. ¿Quién soy yo, Señor, para que murieras por mí? Un infeliz hombre es lo que soy, mas se sacrificó y me libertó. Amén. 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 Por un momento empecé en su vergüenza, cuando su sangre fluyó del madero. Solo pienso en ti y en ti, oh no es esto amor, dime no es esto amor. Digno, indigno, soy tan indigno, de tal amor y misericordia, el precio que pagaste en el Calvario. ¿Quién soy yo Señor para que murieras por mí? Qué feliz hombre es lo que soy, es un desequímico y en el dolor. Digno, corte lo que he contado fue tu amor, pero pronto en vendrá otra vez. Volverá por ti y por mí, ese es el misterio del Calvario. Digno, corte lo que he volado fue, me subió, pero pronto en vendrá otra vez. Volverá por ti y por mí, para ir a nuestra neopatía. Digno, corte lo que he volado fue, me subió, pero pronto en vendrá otra vez. Volverá por ti y por mí, ese es el misterio del Calvario. Digno, corte lo que he volado fue, me subió, pero pronto en vendrá otra vez. Volverá por ti y por mí, ese es el misterio del Calvario. Digno, corte lo que he volado fue, me subió, 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 me subió. Digno, corte lo que he volado fue, me subió, me subió, me subió, me subió, me subió. Gracias Señor por el Calvario, muchas gracias por tu amor, gracias Señor por el Calvario. Muchas gracias por tu amor, gracias Señor por el Calvario. Gracias Señor por el Calvario. Gracias. 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 Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Pongámosle de pie todos. Quédate tú. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. 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 Cuando Israel salió de Egipto. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. tv. Gloria a matéri. Gloria al Señor. Cuando Israel salió de Egipto. Guiados por el Señor. Enisto y salió en el mar rojo. Con el gran poder de Dios. María copa el pandero. Como el pan de Dios, y danzaba con gran fervor Porque a todos sus enemigos, el Señor los destruyó Sí señor, cuando el pan de Dios salió de Egipto Guiados por el Señor, ellos cruzaron el palo Con el gran poder de Dios, y María como el pan de Dios Y María como el pan de Dios, y danzaba con gran fervor Porque a todos sus enemigos, el Señor los destruyó Y el Señor es el exodo, y hoy nos ha traído Liberación, al Señor el que nos envió Cuanto a sus palabras, y por eso danzaba Porque la victoria es la victoria Porque la victoria es la victoria Porque la victoria es la victoria Con el viejo hombre es la victoria Para reflejado el sol El salió de Egipto El salió de Egipto Guiados por el Señor Ellos cruzaron el palo Y el salió de Egipto Y el salió de Egipto Y el salió de Egipto Guiados por el Señor Ellos cruzaron el palo Con el gran poder de Dios Con el gran poder de Dios Y María como el pan de Dios Y María como el pan de Dios Y el salió de Egipto Y el salió de Egipto Porque el salió de Egipto Y el Señor lo destruyó Y en este tercer exodo Dios nos ha traído Liberación Por medio del ángel Que no se vio Algo de su palabra vínico Y por eso danzo, y por eso danzo el gran Porque la victoria nos da Sobre el viejo brinco al Tiber Para reflejarnos Y por eso danzo, y por eso dan En la gloria, porque el viejo brinco al Tiber Sobre el viejo brinco al Tiber Para reflejarnos Y por eso danzo, y por eso danzo el viejo brinco al Tiber Y por eso danzo, y por eso danzo el viejo brinco al Tiber Ellos cruzaron el mar rojo Con el gran poder de él Y María como el pandero Era como el pandero Y lanzaba con gran fervor Hoy queda todo su ser El Señor nos estrelló Con el Israel sale de Egipto Con el Israel sale de Egipto Guiado por el Señor El Salvador Y el Señor nos destruyó Y María como el pandero Y María como el pandero Hoy a mí lanzaba con gran fervor El Señor nos destruyó Y el que es el tercer Dios nos ha traído y me ha traído Por medio del ángel Y el Señor se vio Y por eso danzo Y por eso danzo Porque la victoria nos da Él nos da Sobre el viejo hombre Para reflejarnos sobre él Y por eso danzo Y por eso danzo En gratitud Porque la victoria Él nos da Sobre el viejo hombre Para reflejarnos sobre él Y por eso danzo Y por eso danzo Porque la victoria nos da Dios nos ha traído Liberación Por medio del ángel Que nos temió Ando a su palabra Y por eso danzo 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 Con el gran poder de Dios Y María como el pandero Y lanzaba con gran perdón Porque a todos sus seres ¡El Señor lo destruyó! ¡Aleluya! Cuando Israel salió de aquí ¡Oh, ya! Guiados por el Señor Ellos cruzaron ¡Sí, Señor! Con el gran poder de Dios Y María como el pandero Y lanzaba con gran perdón Y lanzaba con gran perdón Porque a todos sus seres ¡El Señor lo destruyó! ¡Y en este tercer exo! ¡Y en este tercer exo! ¡El Dios nos ha traído en liberación! ¡Liberación! ¡Por el medio del ángel! ¡Por el Señor! ¡Y en este tercer exo! ¡El Dios nos ha traído en liberación! ¡Y en este tercer exo! 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 ¡El Dios nos ha traído en liberación! ¡Y en este tercer exo! ¡Y en este tercer exo! ¡Y en este tercer exo! ¡Liberación! Porque la victoria nos da Aleluya Sobre el rey con el que su altive Para arrepentarnos Y por eso dan su gran victoria Porque la victoria nos da Sobre el rey con el que su altive Para arrepentarnos Aleluya Yo de Isaac, de Jacob Y de Moisés Aleluya Que guió al pueblo de Israel Y ese mismo Dios está aquí Aleluya Haciendo lo mismo que hizo allá Gloria al Señor Aleluya Jesucristo es el mismo Gloria Aleluya 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 Que guió al pueblo de Israel Y este mismo Dios está aquí ¡Aleluya! Así como en la broya Lo mismo hace aquí Jesucristo nos ha cambiado Su palabra es verdad ¡Aleluya! Y un mensaje que Cristo nos envió Y un mensaje que Cristo nos envió Para que el Señor nos guía Con todo nuestro corazón Carguemos en su luz ¡Aleluya! Así como en la broya Así como en la broya Lo mismo hace aquí Jesucristo nunca ha cambiado Su palabra es verdad ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! Y un mensaje que Cristo nos envió Para que el Señor nos guía Con todo nuestro corazón Caminemos en su luz Caminemos en su luz ¡Aleluya! 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 Yo pensé que Cristo nos envió un mensaje que Cristo nos envió Para guiarnos hoy a día, con todo nuestro corazón Cabinemos en su nombre, así nos vemos allá No así como lo voy a continuar hacia aquí Que Cristo nos va a cantar a su palabra, como lo voy a dar Y un mensaje que Cristo nos envió para guiarnos hoy a día Con todo nuestro corazón Cabinemos en su nombre, como lo voy a dar Seguido por tu ser Seguido por tu ser Ya seguimos los estantíos Aquí por el oro vayan conmigo hasta aquí Que el Cristo nunca está, su palabra va a dar en tu corazón Y un mensaje de Cristo, un mensaje de Cristo Y un mensaje de Cristo, un mensaje de Cristo Y un mensaje de Cristo, un mensaje de Cristo Y un mensaje de Cristo, un mensaje de Cristo Conseguimos todas las fuertes de los enemigos La siguiente real de Abraham Todo el enemigo vencerá Alejo, y acuerdos para abrir su boca Y me quedé sin ver sin tener Me hago brillando todas las fuerzas de Dios Conseguimos todas las fuerzas de Dios Conseguimos todas las fuerzas de Dios ¿Qué es Cristo? ¿Qué es Cristo? ¡No loirás? El reino conquistador, el reino conquistador, es su Cristo La Hora de los Pueblos, el reino conquistador Brasil, la Tramidad de Aguárez, por el mismo evangelio Ríale a Aguárez, oh enemigo, y el milagrón Naciendo en el cielo, Ríale a Aguárez, oh enemigo, aleluya Especura, con las palabras que no! Especura, con las palabras que no!! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 En la arena, en tu alma y no me mata Mi corazón, a duro y no haré Mi corazón, en tu alma, en tu alma estoy cerca en la arena Mi corazón, a duro y no haré Mi corazón, a duro y no haré ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 vida, teniendo discípulos, Señor, de una manera, Señor, que puedan tomar la espada del Rey y puedan, Señor, cortar cada promesa para sus vidas y para ser útiles a otros, Señor. Que tú puedas, Señor, tener gran libertad en cada uno de nuestros corazones, que cada uno, en cada uno de tus encuentres un gran anhelo y deseo de servirte a ti, Señor. Bendice, Señor, y recompensa y fortalece la fe de cada creyente. Abre puertas y, Señor, cada uno tenga la libertad de poder darte más tiempo a ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo por todo este momento, Señor, y que tú puedas perfeccionar tu palabra, tu alabanza, tu música, la vida y el gozo y la alegría, la paz y la felicidad en cada corazón. Sean estables, Señor, un templo celestial que jamás será sacudido. Aleluya. Esa piedra de corona halle su lugar en nuestro corazón, Señor. Gloria a tu nombre, Señor Jesucristo. Muchas gracias por todo, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Dios los bendiga a todos. Bueno, estamos despedidos. Si quieres seguir cantando, adorando al Señor, tenga libertad. Dios los bendiga. Dios los bendiga a todos. Amén. 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 Dios Yo creo que no voy a poder cantar. Aleluya. Algunos han caído en batallas. Aleluya. Gloria, Señora. Aleluya. Hermana Karolai. Aleluya. Hermana Karolai. Aleluya. 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 Aleluya.